Muy contento, muy entusiasmado, junto con Maximiliano Cuello, que es el profe que viene conmigo de Santo Tomé. Iniciamos una nueva etapa en el club, donde más que nueva etapa es la continuación de un proyecto que han dejado para seguir mejorándolo y fortaleciéndolo. Y bueno, muy contento y con mucha expectativa de eso, de seguir progresando sobre el proyecto. Bien, contanos Ariel cuándo comenzaron la pretemporada. Y bueno, contame más o menos en qué etapa de la misma están. Bien, la pretemporada en sí comenzó el 31 de enero, lunes 31 de enero. Dos semanas antes a los chicos les habíamos dado seis estímulos de entrenamiento como para que lleguen al día 31 ya con una base. Y bueno, vamos dos semanas de pretemporada. La pretemporada se entrena de luna a viernes, los cinco días, hasta que comience la competencia. Así que estamos, en esta estamos, en la tercera semana, perdón, en la tercera semana de pretemporada. Bien, ¿cómo encontraste al plantel, a los jugadores? Hay algunos que conocías. Bueno, Unión Progresista generalmente es un club que apuesta por los chicos de sus categorías inferiores. Sí, por eso es que el proyecto me interesó un montón, por el tema de lo que vos decís, de que apuestan a tratar de fortalecer los jugadores del club. Por referencia me he encontrado con un buen plantel, con chicos interesantes para trabajar. Algunos experimentados yo he compartido cancha, así que estamos contentos con el plantel, más los chicos que se incorporaron yo creo que estamos bien. Eso te iba a preguntar, ¿hicieron alguna incorporación? Sí, hicimos cuatro incorporaciones. Nicolás Godoy, que es un delantero que viene de Galvez. Tevez Leonardo, también viene de Galvez, un marcador lateral izquierdo. Un marcador central que viene de Santa Fe, Sordan Franco. Y un marcador de punta, derecho, que viene de Santo Tomé, llama Grosso Lautaro. Bien, el día de ayer jugaron su primer amistoso ante Santa Clara. Bueno, ¿cómo viste el equipo? ¿Tienen más amistosos por delante? Sí, el partido de ayer fue un partido intenso, muy disputado, donde tuvimos una buena medida, ya que Santa Clara fue el último campeón de la apertura de la Liga Esperanzín, así que estuvo un partido donde se sacaron muchas cosas positivas. El próximo partido amistoso es el día jueves, en el mismo torneo de Libertad San Jerónimo, con Argentino de Fran, y después tendríamos dos amistosos más con Central San Carlos. Uno que es el 28 de febrero, en la cancha central, y otro va a ser el miércoles 2 de marzo, acá en Progresista. Bien, Ariel, más allá de lo que tiene que ver con este nuevo ciclo como técnico, seguramente alguna gente no te conoce, otra quizás que sí, porque vos jugaste aquí en Unión Progresista en tu etapa como jugador, contanos un poquito más. Sí, yo como jugador jugué el año 2010, mitad de año, y todo el año 2011 como jugador acá en Progresista, pero bueno, tengo una trayectoria por varios clubes de la Liga Esperanzina, en Central San Carlos jugué muchos años, en San Lorenzo de Esperanza, jugué en Sarmiento Dumbo, y también jugué en Liga San Martín. Por suerte tengo varios clubes recorridos. Bien, y vos venías trabajando como técnico en la Santa Fecina. Claro, yo me inicié como técnico en el lugar donde dejé de jugar, que es en la Tena de Santo Tomé, ahí donde mi último año como jugador, empecé dirigiendo reserva, hice dos años reserva, después hice dos años primera de liga ahí, y después estuve trabajando durante cuatro años en el Quillá, también con el plantel de primera y con inferiores mayores. Bien, y ahora volviendo a la Esperanzina, bueno, la conocés, ¿sabés lo competitiva que es y los equipos fuertes que hay en la misma? Sí, sí, la Esperanzina, la verdad que ayer les comentaba con los chicos, si bien uno sabe la estructura que tiene San Jerónimo, pero da placer a ir a clubes donde tienen todo prolejito, tienen principalmente buenos campos de juego para desarrollar el fútbol, y bueno, muy entusiasmado, y sí, sabemos que es una liga competitiva por esa razón, de que todos los clubes apuestan primero a la estructura deportiva como para armar buenos equipos, y bueno, eso hace que sea bien vista la liga.